Hola, soy Alejandro y sed bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal Aprender Cada Día. La soldadura que vais a ver en el vídeo es una soldadura en ángulo interior conocida como PB según la normativa UNENISO y también conocida como 2F según la AWS. Este tipo de unión es de los más empleados en la industria, por eso es muy importante ejecutar correctamente la soldadura. La preparación es fundamental. Para el punteado en ángulo tenemos que tener especial cuidado con que la pieza mantenga los 90 grados por la pieza vertical, los 90 grados, con la pieza horizontal por ambas caras. Ahora lo que hay que hacer es darle dos pequeños puntos en los extremos simplemente para que se mantenga en la posición correcta. Os recomiendo utilizar elementos de fijación para que no se os mueva mientras punteáis. Ahora tenemos que comprobar con una escuadra que están manteniendo los 90 grados en cada lado. Si vemos que se nos ha torcido durante el punteado, podemos corregirlo con la ayuda de un martillo. Bastará con dar unos golpes en la parte superior para enderezarlo. Posteriormente volveremos a comprobar con la escuadra. Y para asegurarnos de que no se nos mueve durante el proceso de soldeo los 90 grados, debemos puntear un poco por cada cara, evitando así que se pueda torcer durante el proceso de soldeo. Vamos ahora con los parámetros correctos para realizar esta soldadura. En la primera pasada, en la pasada de raíz, he preparado esto para que veáis una inclinación que tendríamos que dar, que no sé si se apreciaría del todo correctamente en el vídeo, de 45 grados, ¿de acuerdo? Y apuntaríamos directamente al eje, al eje de las dos, a la unión de las dos chapas, ¿vale? Formaría el electrodo con las chapas, pues la bisectriz de los ángulos de ellas dos. Y tendríamos, este sería el ángulo de trabajo. En cuanto al ángulo de avance, tendríamos unos 10 grados. Esto para el primer cordón, ¿de acuerdo? Al comenzar, es muy importante colocar el electrodo, como hemos visto en la secuencia anterior. Y una vez que logramos establecer el arco de manera correcta y aplicando, como os digo, los parámetros correctos, es muy importante llevar una velocidad constante y una separación constante. Del mismo modo que no debemos en ningún momento variar la inclinación de los ángulos del electrodo. De esta forma, pues nos quedará un cordón muy homogéneo. De esta forma, pues logramos establecer el arco de manera correcta y aplicar el arco de manera correcta. De esta forma, pues logramos establecer el arco de manera correcta. y como os comentaba si llevamos los parámetros correctos y una velocidad y separación homogénea pues nos queda un cordón pues homogéneo en este caso he realizado la unión por las dos partes para evitar que se me tuerza la pieza y se deforme vamos ahora con los parámetros correctos para realizar la segunda pasada una vez que damos el primer cordón pasaríamos a la segunda capa que lleva dos cordones uno debajo y otro en la parte de arriba es decir, primera capa un cordón solo, segunda capa dos cordones primero empezando por abajo y sería así segundo cordón tendríamos que ponerlo un poco más levantado el electrodo y sería ideal que nos quedara una forma de este estilo abarcando un poco más de la mitad del cordón de raíz no hasta la mitad, un poco más ¿vale? un poco más de la mitad con esto conseguiríamos tener una base muy buena para luego depositar en el tercer cordón o sea, para tener una buena base para que al depositar el tercer cordón pues nos quedase ahí bien sujeto y conseguir una buena línea de fusión como digo, tendríamos 60 grados en el ángulo de trabajo y en el ángulo de avance unos 10 grados, muy parecido a una horizontal normal ahora modificamos el ángulo pero mantenemos velocidad de avance y separación constante se observa perfectamente como el electrodo tiene más grados con respecto a la chapa horizontal también se observa como en vez de apuntar a la unión entre las dos chapas donde estoy apuntando es a la parte inferior del cordón anterior y luego sencillamente mantener esa posición todo el rato igual y la velocidad y la separación constante para que nos quede un cordón homogéneo en esta pasada es importante llevar una buena línea en el cordón que nos va a servir de guía para el tercer cordón que vamos a dar aquí se me olvidó grabar este cordón con más luz pero os pongo aquí después otro cordón similar para que os hagáis una idea de cómo tiene que quedar cuando tuviéramos este cordón pasaríamos al tercer cordón en este caso como veis hemos variado la inclinación porque esto se parece un poquitín más a una cornisa no es evidentemente una cornisa pero tenemos que mitigar un poco el efecto de la gravedad tenemos que apuntar un poco más arriba y aquí si os fijáis esta línea que se enciende sería nuestro cordón anterior y este el cordón quedaríamos al final y como resultado se supone que nos tendría que quedar algo dijéramos hacia plano hacia 40 que formase en una superficie plana una escuadra perfecta aquí evidentemente para darle un poco de realismo yo le he dado un poco de abombado tampoco va a ser perfecto pero la idea es que quede plano y lo que no he comentado lo comento ahora es que siempre se dan alternas es decir, si doy la primera capa aquí doy después seguidamente la primera capa aquí no doy todas las capas por un lado doy una aquí una aquí la segunda aquí la segunda aquí ¿vale? vamos alternando para que la chapa no se tuerza hacia un lado solo además así conseguimos repartir el calor y ahora pues hacemos lo que os he explicado antes colocamos la inclinación del electrodo correctamente y apuntando con la punta del electrodo con el arco eléctrico a la parte superior del cordón que hemos dejado antes por encima y llevando una separación constante y una velocidad constante pues conseguimos un cordón homogéneo como veremos después cuando retiramos la escoria cuando hayamos terminado podemos observar como entre los dos cordones que hemos dado en la segunda capa queda una inclinación plana no quedan abultados y se ve perfectamente los diferentes cordones que hemos dado para dar la tercera pasada lo que sería el cuarto cordón o el primero de esta pasada tenemos que levantar más el electrodo ponerlo más vertical como hicimos en el segundo cordón si recordáis y si no podéis volver a recobinar el vídeo aquí podemos ver perfectamente como voy apuntando a la parte inferior del cordón de abajo ahora para dar lo que sería el quinto cordón tumbo un poco más el electrodo y me fijo muy bien en el cordón que he depositado anteriormente es decir el de abajo y sigo su vértice superior ese vértice me va a servir de guía durante la soldadura de esta forma quedarán bien solapados el cuarto y el quinto cordón para dar el sexto y último cordón volvemos a realizar los mismos parámetros es decir tumbando más el electrodo como en el tercer cordón de tal forma que consigamos fundir tanto el quinto cordón que está debajo como la chapa vertical y luego ya sabéis como siempre mantenemos una velocidad constante y una separación constante de esta forma nos quedará nos debería de quedar una unión bien solapada y correcta aquí podéis ver el resultado una vez realizados los seis cordones donde se ve como están perfectamente solapados y nada espero que os haya gustado mucho el vídeo y si es así ya sabéis podéis dejar vuestros comentarios y también le podéis dar al like también os podéis suscribir al canal y darle a la campanita para que os avise la próxima vez que suba un vídeo venga nos vemos en el siguiente chau 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 Gracias por ver el video.